Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día se encontremos en el maravilloso mundo De pekakis de armaditos que te dan para la vida, nuevo día Nuevo episodio por aquí disponible en el canal y no sé por qué no suena la música del baile Esta tampoco Hermanos, que los bailes de repente no tienen música No entiendo nada, de verdad, o sea, yo a veces en la vida prometo que no comprendo nada Pero bueno, en esta ocasión, chicos, traigo un nuevo bug Y sí, chicos, opino lo mismo Al parecer está la actualización que tiene más bugs por el momento O sea, es que esta pitada de bugs, pero a otro nivel, la verdad Pero bueno, vamos a hacer un bug, chicos, para que toda la gente que tenga... Que no tenga la mochila para poder volar Pues la puedo tener ilimitadamente Sí, sí, o sea, es un bug básicamente para tener la mochila de vuelo Así que nada, para más episodios de este tipo Revelando bugs, dando trucos y consejos, información Ya sabéis, reventar este video con un montón de likes Y muy importante, suscribiros al canal Vale, vale, que por lo menos ahora ya es una música, chicos Que por lo menos ahora ya es una música Vale, para ello, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Muy importante ir a la isla nueva Vale, tenemos que ir rápidamente a la isla nueva Rápidamente, perfecto Vale, tranquilidad Entramos por aquí, perfectísimo Vamos Vamos a la zona para jugar una partidinga, partidonga, partidinga, partidonga De esto, perfecto Y aquí lo que van a hacer es lo siguiente, chicos Tienen que volar e irse por el lateral Por el lateral Ahí está, perfecto Vale, por el lateral, por el lateral No pasa nada Si se salen de ruta, tranquilidad Vale Aquí lo que tienen que hacer, chicos, es volar Volar, volar, volar Volar, volar, volar Perfecto Llegar aquí a la siguiente isla No pasa nada Vale Ahí está, perfecto Y luego desde aquí, chicos Lo que van a hacer es volar Y llegar a la zona de patinaje Vale Van a llegar a la zona de patinaje Rápidamente Ahí está Llegamos, llegamos Ojito con los siguientes, chicos Cuando llegamos a la zona de patinaje Saltamos Y en teoría Bueno, yo me tengo que quitar la mochila A ver, creo que ha salido algo mal en el bug Vale, o sea Creo que algo ha fallado Porque no me ha quedado como tal la mochila del minijuego Pero bueno, para hacer este bug Voy a hacerlo con una skin Que no tenga armadura de vuelo Para que la gente lo pueda entender Básicamente Chicos, que está buqueado Ah, vale, vale, vale Me estaba rayando porque no se cambiaba Y me estaba quedando un poco loco de la cabeza Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Vale Esta la buena, chicos Esta la buena Feli, te has ido al mapa equivocado Saludos Era justamente Este de aquí Vale Tranquilidad Tranquilidad Vale Ahí está, chicos Perfecto Llegamos Aquí Y vamos a hacer el truque Le he bien hecho, chicos Vamos a hacer el truque Le he bien hecho, hermanitos Vale Ya sabéis Vuelan para el costado Se van por este lateral Perfecto Pueden ir volando por aquí No pasa nada Vale Aquí lo que tienen que hacer es lo mismo Ir volando Volando Llegan aquí a la otra isla Vale Vale Perfecto Aquí pueden ir volando Tal que sí Tal que sí Y aquí No me está saliendo el truco No me está saliendo el truco Chicos Pues vamos a seguirlo intentando Es que lo que digo, chicos Es así Es ir por el borde Pim pum pam Caer en la pista de patinaje Y se te bugue la mochila Y te la quedas por siempre Básicamente A ver, chicos Está buena Es que mira Es que ya no tengo ni Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Que me habían robado la mochila Que me habían robado la mochila A ver A ver si llegamos a la pista de patinaje Chicos Llega, Feli Llegamos, chicos A la pista de patinaje Ojo Ojito Por muy poco Por muy poco, ¿eh? Por muy poco, chicos Por muy poco No sale el bug Vale, es que tenemos que llegar Antes de que se acabe El propulsor Estamos a nada Estamos a conseguirlo, chicos O sea, de verdad lo digo De verdad lo digo Estamos a nada de conseguirlo A nadísima, chicos A nadísima O sea, si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal No sé qué están esperando, chicos Suscribiros Si estás felices Esta yo confío que es la buena O sea Lo confío muy fuertemente Confío muy fuertemente Que esta sea la buena, chicos Vale Venimos por aquí Perfecto Vale Vamos a venir por aquí Vamos Ahí está, perfecto Venimos por aquí Saltamos Saltamos Vale No, se ha quitado el bug Se ha quitado el bug, chicos Es que Parece que no Pero tiene ese truguel, eh Es que yo me está saliendo Y para nada Pero ya me habéis pillado el truco, ¿no? O sea, ya sabéis lo que tengo que hacer Tengo que llegar a la rampa de batinaje Sin que se acabe el poder De la mochila Y para ello Tenemos que ir volando Básicamente Ay, de verdad, chicos Cuántos intentos más Cuántos intentos más Más faltarán Para que me salga el truco Es que de verdad Que no lo entiendo Te prometo Que no lo entiendo Pero bueno, vamos allá Vale Vamos, venido bonito Vuela, vuela Vuela, vuela Ahí está Perfecto Va, va, va Va, va Si se puede, chicos Si se puede, hermanitos Vale Y aquí podemos llegar Podemos llegar, chicos Podemos llegar antes de que se acabe El propulsor Y nos puede salir el truco, ¿eh? No sale No sale Creo que no sale Creo que no sale, chicos El truco, ¿eh? Creo que nos tiene que salir el truco, ¿eh? No No me sale la mochila Debo estar haciendo algo mal Debo estar haciendo algo mal Debo estar haciendo algo mal, chicos Si ahí en teoría me tuvo que haber salido bien Eh, vale Creo que ya sé que puede estar pasando, chicos Creo que ya sé que puede estar pasando, hermanitos Lo presiento, lo presiento, lo presiento Lo presiento muy fuertemente Algo muy importante que se me ha olvidado, ¿vale? Algo muy importante, chicos Que se me ha olvidado Pero importantísimo Sí, 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 sí Aquí, chicos Tenéis que venir aquí A esta plataforma Aquí Aquí Vale Tenéis que venir aquí Intentar buggearse aquí Con esto Eso, chicos Ahí Es que esto, ¿por qué? ¿Por qué se me había olvidado? No lo sé, la verdad Pero eso es importantísimo, ¿vale? Buggearse aquí En esta plataforma de aquí Si se buggean Esto creo que va a ayudar Pues para Para que funcione el truco, básicamente Así que nada, chicos Esta en teoría está la buena O sea Confíate en papi Que está la buenísima Y ahora sí va a salir el truquele Y ahora sí va a salir el truquele A ver Nos caemos No No me da Lo hago Todo perfecto Y no me sale el truquele Chicos ¿Qué estoy haciendo mal, bro? Chicos ¿Qué estoy haciendo mal? Si estoy haciendo todo lo que la gente me dice Si es que Es que esta yo mismo lo he visto con mis ojos Que lo único que hacen es esto Pero Hermanos ¿Qué estoy haciendo mal, bro? ¿Qué estoy haciendo mal, bro? No lo sé, chicos Tengo miedo Creo que todo lo estoy haciendo bien, realmente Todo lo estoy haciendo bien, chicos Hasta buggearme con esta plataforma de aquí A ver Creo que tendría que ponerme en esta esquina Aquí Aquí no En teoría Tendría que ponerme aquí Un momento, un momentillo Aquí debajo Aquí debajo de esto Vale, ahí, ¿no? Que esté súper mega buggeado Vale Es que no lo sé No sé si lo está haciendo bien, la verdad Yo creo que sí, ¿no? Vale, un momentillo Me voy a poner así de espaldas Perfecto ¿Qué el bugge es eso, chicos? Venir aquí y medio buggearse con esto, la verdad Y ya cuando estéis aquí Van a volar Y tienen que caer aquí O sea, aquí Aquí Pero no sé por qué a mí no me está saliendo el truquete No me está saliendo, chicos Ayuda, por favor ¿Qué estaré haciendo mal? Es que yo me pregunto Lo he hecho todo paso a paso Y luego me he dado cuenta Que se me olvidaba hacer algo Y ahora por más que haga eso Que se me ha olvidado antes Lo hago todo completo Y es que no me sale nada No me sale nada, chicos No me sale nada, bro No me sale nada No lo sé No lo sé, chicos No sé qué puede estar pasando, la verdad No sé qué puede estar fallando, hermanitos En el truquete No sé qué puede estar pasando No lo sé Para, para A ver un momentillo Me vuelvo a parar por aquí Vale A ver, aquí Ahí Ahí Ahí, apoyadísimo A ver, un momentillo Ahí, volvemos a volar Perfecto Volamos Y tengo que caer aquí Caemos, caemos, caemos No No me está saliendo, chicos No, no sé Dejar en los comentarios Cuál es mi error Vale, ya luego lo corregiré Porque no sé qué está pasando Pero es que no me sale O sea, no me sale Lo absoluto Así que bueno, chicos Ya sabéis Dejar en los comentarios Cuál es mi error Porque no me está saliendo El truquete de la vida Si lo hago todo paso a paso Y poco más, chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recordad suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felipe King Chao, chao